La actriz mexicana presume su increíble figura. La actriz mexicana Geraldine Bazán compartió ayer una fotografía que asombró el ojo de muchos, y conquistó el otros tantos, más de 80.000 para ser exactos. Ya que para el cierre de esta nota la estampa publicada en Instagram alcanzó 81,582 likes, los comentarios de sus fanáticos la describen con palabras como, linda, hermosa, hermosísima, mamacita, entre muchas otras. Actualmente la mexicana forma parte de la telenovela Falsa Identidad de Telemundo, en donde comparte créditos con Camila Sodi y Eduardo Yáñez, entre otros. Punto. Previo a esta publicación la cantante, ya ha compartido otras imágenes en donde presume la buena figura de la que ahora goza, con trajes de baño o vestidos entallados que se pegan delicadamente a su silueta. ¡Suscríbete al canal!